La Secretaría de Salud, a través del Convoy por Mi Salud, visitó la Villa Chontalpa del municipio de Huimanguillo con seis unidades móviles médicas que dieron atención especializada a la ciudadanía. El jefe de la jurisdicción sanitaria, Francisco Mayo, explicó que el interés de la población en esta estrategia ha crecido debido a la gran variedad de estudios con equipos de alta tecnología, lo que permite dar una atención oportuna. Muy positiva, porque en verdad hay muchos estudios que traen el Convoy por tu salud, que son por ejemplo una mastografía, rayos X, un electrocardiograma, etc. Entonces, que no puede ir a un segundo nivel, muchas cuestiones por bajos recursos económicos, por transporte o por un ultrasonido. Entonces, al ver la respuesta de que se acercaron los servicios de salud a esta villa, ha sido muy positiva la respuesta de la gente con este servicio que se le acerca de los servicios de salud. Y así sucesivamente mucha gente se acercaba, que lo veían con buenos ojos, porque de acercar los servicios y ya no tener ir y ir hasta a Villahermosa o al Hospital General Huimanguillo, pues le ahorraba tiempo y dinero y eso para ellos es algo muy importante en su vida cotidiana. Francisco Mayo platicó sobre el impacto de este proyecto, el cual se ha llevado a cabo en coordinación con la jurisdicción sanitaria. Los ultrasonidos, los rayos X, odontología, pues a lo parejo, todos los servicios han tenido un éxito rotundo en esta feria de la salud y el Convoy por tu salud. Ha sido impactante la atención porque ha sido en conjunto, todos los servicios han sido demandados por la población. Definitivamente, definitivamente, de eso se trata, de que se acerquen los servicios de salud a la gente más alejada de un municipio. Yo les exhorto y que aprovechen los servicios, estos servicios porque son muy importantes. Álvaro Falcón, Camarógrafo, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT. Álvaro Falcón, Camarógrafo, Silvia Patricia, Noticias TVT.